Sí, buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecerle al señor Cortada su interesantísima exposición y asegurarle que tomamos buena nota de todo ello. Miren, compartir la desigualdad parece un objetivo loable que cualquiera de las personas que trabajamos en esta comisión elaborando la Estrategia de Desarrollo Sostenible deberíamos compartir. No obstante, vemos como hay al menos dos factores que hacen que la desigualdad económica crezca y se reproduzca en el mundo. El sistema capitalista, salvaje y sin paliativos como primera opción y como segunda sus crisis. Y es que la actual crisis que estamos sufriendo, la propagación global de la COVID-19, es sin duda una consecuencia inequívoca de todo ello. Y pienso, señorías, que la mayor enseñanza que podemos sacar de este test de ensayo y error que ha sido el coronavirus es que el capitalismo global se sustenta sobre la base teórica de una utopía neoliberal y por utopía, entiéndase, irrealizable. Que finalmente en la praxis real se traduce en un interregno incapaz de hacer frente a emergencias sanitarias, humanitarias o medioambientales. Y en efecto, la destrucción del medioambiente, la zoonosis como origen de la pandemia y la pérdida de biodiversidad como causa principal también está en el origen de otras muchas causas. Señorías, la crisis climática está llevando a la pobreza y condenando efectivamente a migrar forzadamente a millones de personas cada año. Y frente a ello sabemos de organizaciones como la presente que tratan de luchar por lo más básico y es erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad. Y lo hacen además atacando también sus causas. En este caso, la emergencia climática y el modelo de desarrollo insostenible que nos marca el modelo capitalista actual. Por eso, señor Cortada, darle sobre todo las gracias por su claro acento contra las injusticias sociales, las de género y territoriales y por su búsqueda, además, de una alternativa a un modelo económico que concentra cada vez más la riqueza en prejuicio de las clases medias y trabajadoras. Miren, los y las socialistas, termino, señoría, pensamos que no hay peor globalización que la que hace que cada vez haya más desempleo o más personas en riesgo de exclusión. Y creemos que ante esto solo cabe una opción y es transformar el modelo insostenible por uno sostenible y construir una alternativa al paradigma económico y social dominante y seguir la senda que este Gobierno, impulsado por su espíritu de socialdemocracia renovada, ha venido defendiendo desde que tomó forma. En definitiva, y para terminar, quiero agradecer su intervención a esta comisión por darnos cuenta de la realidad que hay en el mundo y también en España, donde sin duda tenemos todavía muchas asignaturas pendientes. Y decirle que su discurso, señor Cortada, nos obliga a actuar no para ayudar solo a que transiten el modelo sostenible los más fuertes, esas grandes corporaciones transnacionales que diría Allende, sino también para que se incorporen al primer mundo los olvidados, aquellos de los que hablaba Buñuel en su película, esas niñas y esos niños que siguen corriendo, señorías, por las calles de cualquier suburbio de América Latina, de Asia, de África y también aquí en nuestra Europa. Nada más y muchas gracias. Gracias.